Mi nombre es Jorge López, estoy encargado de las ventas en la compañía. Bueno, el tipo de establecimiento que tenemos es en el rubro del dry cleaning. Mi familia y yo hemos estado en el rubro del dry cleaning por los últimos 15 años y durante estos 15 años hemos visto como es la experiencia del dry cleaning por dentro y por fuera y una de las razones que nos llamó la atención es precisamente el hecho de que Electrolux es una maquinaria y un equipo que funciona bastante diferente a lo demás, a lo que existe en el mercado. Si bien es cierto, el dry cleaning ha estado usando productos hechos de petróleo durante mucho tiempo, desde que se inicio la industria del dry cleaning, Petrochemicals han sido el trademark del dry cleaning. Con este nuevo producto pues uno tiene la posibilidad de limpiar la ropa de una manera diferente, sin químicos y más natural y los resultados son muy alentadores. Siempre tratando de resolver cualquier tipo de inconveniente que hemos tenido, que de cierto no han sido muchos, pero sí muy importante el hecho de que ellos hayan estado pendientes siempre en todo momento de que todo funcione adecuadamente en el momento oportuno y cuando uno necesita definitivamente. Bastante satisfactorio el hecho de tenerlos como el soporte que una compañía debiera tener. sí que se miren muchosiós here del tiempo, porque es un poco impacto molesto de petróleo en disculpas definió mi este caso con esa manor que noặc Nikki Ram hában